Cada 28 de febrero en el mundo entero se realizan jornadas de concientización sobre enfermedades raras. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, entonces la idea es que tomemos conciencia de la existencia de estas patologías y es la primera vez que se organiza acá en Tucumán esta jornada que se hizo en una primera instancia con profesionales médicos acá en el hospital y ahora en una segunda instancia actividad con los papás de pacientes y bueno, que están acá para informar a la comunidad de la existencia de estas patologías. Cuando hablamos de enfermedades raras, ¿de qué hablamos? Hablamos de patologías que tienen una prevalencia baja, no son mucho la cantidad de pacientes diagnosticados pero pasa que el diagnóstico, es muy difícil llegar a ese diagnóstico por la complejidad que representa. Son enfermedades que generalmente son crónicas, van degenerando, dejan secuelas y si uno no hace el diagnóstico en forma temprana, a veces no puede llegar a hacer un tratamiento oportuno y puede poner en riesgo la vida del paciente, a veces los pacientes terminan falleciendo también. Y nosotros en Argentina estimamos que hay 3.200.000 casos de estas patologías, en Tucumán todavía no hay cifras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los padres? Es concurrir primero al pediatra, el pediatra con estas capacitaciones va adquiriendo las herramientas.